¡Venga la bulla! ¡Muchas y gritos! Lo más solicitado Lo más cool Lo más cool Lo más chévere ¡Muchas y gritos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y vamos a gritar a ritmo de la música. Esto viene así, dice... No, yo sé que lo pueden hacer más fuerte, más fuerte, pero levantando la mano, levantando la mano a todo el mundo. Vamos de nuevo, dice... ¿Y cómo sigue el ambiente esta noche? ¡Regálame la bulla! ¿Cuántos quieren más música? ¡Eso! ¡Qué rica noche estamos pasando, eh! ¡Sigan lo bailando, dice! ¡Baila como es Salsa Sapo! ¡Salsa 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 Sapo! ¡Vaya! Y todo el mundo brincando, brincando, brincando! ¡Hey, hey, 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 hey! La cumbia de sapito la vamos a bailar, la cumbia de sapito la vamos a gozar. La cumbia de sapito la vamos a bailar, la cumbia de sapito la vamos a gozar. Y un sapito, y otro sapito, y otro no más. Un sapito, y otro sapito, y otro sapito, y otro no más. Brincale pa' arriba, brincale pa' allá, brincale pa' arriba, brincale pa' acá. Brincale pa' arriba, brincale pa' allá, brincale pa' arriba, brincale pa' acá. Un paso para adelante y un paso para atrás Un paso para adelante y otro para atrás Un paso para adelante y otro para atrás Y ahora todo el mundo a saltar como el sapito Saltando, 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 saltando La cumbia del sapito nos vamos a bailar La cumbia del sapito nos vamos a gozar La cumbia del sapito nos vamos a gozar Y un sapito, y otro sapito, y otro más Un sapito, y otro sapito, y otro más Brícale pa' arriba, brícale pa' allá Brícale pa' arriba, brícale pa' acá Brícale pa' arriba, brícale pa' allá Brícale pa' arriba, brícale pa' acá Un paso para adelante y un paso para atrás Un paso para adelante y otro para atrás Un paso para adelante y otro para atrás Y lo más animado saltando como el sapito ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Bienvenidos eso! ¡Vaya cantando! ¡A ver, estos están disfrutando ahí! ¿Cómo suena? Villacorrión, Sabanero ¡Esto es el paisano! ¡Zop! 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 ¡Vaya ché, bueno! ¡Oye! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya gente que está bailando con las manos arriba! ¡Todo el mundo con las manitas arriba! ¡Venga! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡A la abuelita le goza mucho bailar! ¡A la abuelita le goza mucho gozar! ¡Se hace pura con gracia bailar! ¡Venga sexy bailando la cumbia cuando lo merezca espectacular! ¡Venga sexy bailando la cumbia cuando lo merezca espectacular! ¡Que muevelo, que muevelo, que muevelo, que muevelo, que muevelo, que muevele pa' cá! ¡Venga sexy bailar! ¡A los dos amigos de Miguel Ángel y ese grupo de niños! A la güerita le gusta mucho bailar A la güerita le gusta mucho gozar A la güerita le gusta la compra Le gusta la ropa de su mundo ligar A la güerita le gusta la compra Le gusta la ropa de su amor tropical Se sabe de ropa recaidenciosa Su cintura copiarse a bailar Demó sexy bailando a la conmia Con todo lo menea espectacular Demó sexy bailando a la conmia Con todo lo menea espectacular Que muevelo, que muevelo Que muevelo, que muevelo Que muevelo, que muevelo Y suave Que muevelo, que muevelo, que muevelo Que muevelo, que muevelo, que muevelo Que muevelo, que muevelo, que muevelo, que muevelo Que muevelo, que muevelo, que muevelo, que muevelo Que muevelo, que muevelo, que muevelo, que muevelo Hay veces que no sé lo que me pasa Ya no puedo saber qué es lo que pasa dentro Somos como gatos en cero Somos una célula que explota y esa no Una parada Una parada Una parada Una parada ¡Ay, no más! ¡Echele, primo! ¡Oh, Michael! ¡Ey! ¡Eso! ¡Seguimos disfrutando... Pasando de lo mejor Ya vino el chungo, ¿no? Aquí me tiene bien clavado Soltando las penas en paz Brindando por tu amor Aquí me tiene abacotado Bebiendo tequila pa' olvidar Y sacudirme haciéndolo ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has bendito? De calmar de Ven y sacame, Esteban ¡Dice! ¡Dice! ¡Venga fuerte! ¡Eso es herido! ¡Todo el mundo cantando! ¡Dice! ¡Eso es! 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 Con la juanita y bull Gracias Eso Que quieren agitar Que hicitan a gritar Soy como una roca Palabras no me tocan Acá estoy inmolta Por cuanto vas a hallar No quiero estar tranquilo En mi situación Una desilusión Soy como un lamento Lamento boliviano Tu día empezó No va a terminar Ya nadie hace daño Dice ¿Cómo dice? ¿Qué suena cuenta? Y yo soy aquí Borracho Y mi corazón Idiota Siempre brillará Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré Pero no te peines En la cama Que no dejaste Se van a atrasar Son Con los amigos De ventas Eclipse Sí Y eso para no son Enamorarte Que te diré Todo lo que puede Lo que será Estoy mirando Como esa nena Esa ilusión Pasando la mora Que se hace realidad Pero como la muerte Che Pero como la muerte Che Mueve y se parece Desaparecer Esos saludos a Seba Salvador Gabino Salvador A Ricardo Sopeta Eso A Marbe Charly El Día Amores Besos para no son Enamorarte Que te diré Todo lo que a mí Te lo llamaré Están mirando Como mis heridos Se cerrar Y comienzan Un nuevo corazón Pero como la muerte Desaparecer Pero como la muerte Che Vuelve a desaparecer Desaparecer Ya Y Superante Se la van arriba Se la van arriba Se la van arriba Se la van arriba Ey 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 No importa lo que piensa la gente de mí Me siento como te lo hago a mi mamá ¿Por qué me gusta traerlo así? ¿Y por qué escucho ese ritmo de música? ¿Y por qué me gusta oír? Crítica todo lo que venden Vendan chistes que no son ciertos No importa lo que yo no puedo crearlo ¿Por qué te importa en mi vida? Si yo no le hago a nadie a nadie ¿Quién eres tú para decirme cómo vivir? ¿Quién eres tú? Me vale lo que piensa la gente de mí En mi vida ellos soñan Me vale lo que piensa la gente de mí En mi vida ellos soñan ¿Por qué me vale, me vale, me vale? ¿Por qué me vale todo? ¿Por qué me vale, me vale todo? ¿Por qué me vale, me vale, me vale todo? Porque me vale, me vale, me vale todo Poder, me vale todo ¿Por qué me vale, me vale todo? Todo el mundo brincando, ¿dónde están los más locos? ¡Arriba en la mano los más locos! ¡Mendió la cerveza! ¡Mendió la cerveza! ¡Mendió la cerveza! ¡Mendió la cerveza! Son las dos, son las tres, ya la fiesta ya empezó Son las cuatro, mucho rato, el pelo no parará Son las chicas de mi barrio bailarán de rock and roll ¡Mendió la cerveza! ¡Mendió la cerveza! ¡Mendió la cerveza! Son las chicas de mi barrio bailarán de rock and roll Son las chicas de mi barrio bailarán de rock and roll Son las chicas de mi barrio bailarán de rock and roll ¡Mendió la cerveza! ¡Mendió la cerveza! ¡Mendió la cerveza! Son las chicas de mi barrio bailarán de rock and roll Son las chicas de mi barrio bailarán de rock and roll Son las chicas de mi barrio bailarán de rock and roll Son las chicas de mi barrio bailarán de rock and roll Son las chicas de mi barrio bailarán de rock and roll Son las chicas de mi barrio bailarán de rock and roll Son las chicas de mi barrio bailarán de rock and roll Son las chicas de mi barrio bailarán de rock and roll Son las chicas de mi barrio bailarán de rock and roll Son las chicas de mi barrio bailarán de rock and roll Son las chicas de mi barrio bailarán de rock and roll Son las chicas de mi barrio bailarán de rock and roll Son las chicas de mi barrio bailarán de rock and roll Son las chicas de mi barrio bailarán de rock and roll Son las chicas de mi barrio bailarán de rock and roll ¿Cuántos quieren cantar esta noche? Yo, pero Tú sabes cómo te deseo Eso Tú sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Que yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría darte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Tu tipo frío y aburrido Tu toque es un reprimido Eso no te queda aquí No te va No te va Como dice Fuerte No me di Y vamos juntando las almas Vamos cantando Dice Y vamos juntando los cuerpos Conmigo tú alucinarías Contigo yo hasta el fin del mundo Contigo yo me perdería Contigo yo quiero nada y nada me das Pero tú y a ti eres otro Tu tiempo frío y aburrido Tú no toques un reprimido Eso no te quede en ti No te va No me digas Y vamos juntando las almas Y vamos juntando los cuerpos Otra bulla fuerte esta noche Con la mano arriba Con la mano arriba Eso Saltando, saltando, saltando Son, son, son Chico de la calle Camino a la ciudad Con mi guitarra Sin molestar a nadie Cortando cadenas Estoy creciendo contra la miseria Y alguna que otra pena Pero pierdo tu amor Luego te asayas con tu voz Y siempre era mi paz Yo te amo Cuando se arande Estrella de ropa Recibete de la nación ¿Qué vas a hacer Cuando hay que abrirme el corazón? Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando Y luego me he levantado Chaco, santo mortal Chaco, cuando te vuelvo a avisarte Cuando me enteré Estas he llegado al bar Me he luchado Y me he disparado El temor León Algo me dice Me voy a avanzar Pero bien Sé que tengo algunos enemigos Pero esta noche No podrán contar conmigo Por qué voy a competir Tengo hombre lobo Me dura lo mismo Y me cortamos Poder de solo me loco Tengo un paso Y voy a pasármelo bien Tengo un paso Tengo un paso Ya no salto a votar Ya no hay mal de nuevo Serizante Tanto el terreno se ha llegado al baño Que he encontrado Que he encontrado en el peor La rebelición Que voy a besar No hay bien Voy a poner Dios me da las que hacen la prisión Me la encontrando atrasado La sonrisa muerta Tanto el terreno no tiene la siesta Pero esta noche no Esta noche no Algo me lo dicen Que voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo Muy bien Sigue saltando, 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 gritando, gritando Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Y todo el mundo saltando, saltando esta noche porque viene algo nuevo para todos ustedes Y vamos complaciendo para todos Venga la bulla fuerte Seguido con más música esta noche Para complacer ahí en los temas que nos han solicitado Por supuesto para continuar con esta presentación Dice Eso Y para que siga bailando He regresado al pasado De lo cual que no he portado He sido un cabrón Ni se diga vago Muchos han tratado No vale este fondo Mas no me he dejado Algo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa lo vivo Por eso de gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como Cristian Meyer He repetido razones He sido el villano De mil corazones Viven pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Venga la bulla cabrones De sol Pero que tanto es tantito Tanto lucar del hilo Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero y eres requerido, sea agradecido No tengo necesidades de criticar amistades Para el corazón, no las cantidades De arriba y abajo, yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado, se me vienen pensamientos De lo que se fueron y que me quisieron Hoy me tomo un trago y mi ropa se lo llevo su recuerdo Continuamos con más de la música Cuando quieres seguir bailando, regálenme la bulla Vamos a ir complaciendo Ahí tenemos acá a César y a Nico en los saxofones Vamos a complacer, esto viene para que sigan bailando Dice así Y esto sigue Y esto sigue Figuera Jesús, uno de mi orquesta Te necesito del amor y del sabor Ay, tiene Tenecito que nos va a llevar Prepárate morena, vamos a pasear Tiene ese Tenecito que rico viajar Ese perejito que te va a gustar ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Chico Willy! ¡Cristian! Ahí va el Tenecito, ahí va el Tenecito ¿Y cómo va el Tenecito? ¿Y arriba el Tenecito? Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano, arriba la mano, arriba la mano Con la mano, con la mano ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy!